Y ya abren las compuertas y están en carrera, Kilchenna salió última, mientras tanto, los primeros 100 metros, Wonder Girl y Speakfewers en lucha por el primer lugar. En los primeros 200 metros, Speakfewers domina por cabeza, Wonder Girl para el segundo lugar, a cuerpo y medio. En el tercero adentro está Bear City, un cuerpo más atrás, You're lucky to have me en la cuarta posición. Uno más atrás, quinta adentro, Mayneta, Carla. Pasan los ocho, van a los 700 metros finales y Wonder Girl se está emparejando con Speakfewers. A medio cuerpo, Bear City adentro en el tercero, a dos y medio en el cuarto, You're lucky to have me. Van ahora acercándose al poste de los 500 metros finales y Wonder Girl domina por el pescueso, Speakfewers para el segundo lugar. A dos cuerpos, You're lucky to have me afuera, pasa al tercero, a uno y medio en el cuarto. Se ha quedado ahora Bear City, entrando en la recta final. Wonder Girl despega un cuerpo, Speakfewers para el segundo lugar, a cuatro cuerpos para el tercero. Ahí están en lucha, Passion for Racing, que afuera pasa al tercero y viene descontando. En los 50 finales, pierde terreno, Wonder Girl, Passion for Racing, pasó al frente aquí en los 25. Ganó por casi tres cuartos de cuerpo, segunda Wonder Girl para el tercero, You're lucky to have me. El resto atrás con Kill Chena en el último lugar.